Día movido en la capital de Antioquia, en primer lugar Independiente Medellín tiene un acuerdo para el regreso de Joaquín Varela a préstamo y el jugador está presentando exámenes médicos, la dirigencia es un esfuerzo económico mientras que en Nacional todo está encaminado para que Andrés Salazar salga directamente a Escocia, al llegar una oferta alta de allí se están viralizando estas palabras de James, acerca de quienes son para él los mejores futbolistas en la historia del país ¿Cuál es tu opinión? Te dejamos con sus palabras ¿Vos decís que Falcao te lo mejor de la historia de Colombia, no? Jugadores Sí, sí, seguro ¿En qué top lo metes? Está conmigo ahí ¿Está con vos? Sí, sí, sí Es que hay mucha gente que se fijan en unas cosas, otros en otras, es irrespetable Mucha gente dice Falcao, mucha gente dice el pibe, mucha gente dice yo pero yo me considero que estoy ahí también, en el top 2, sí, seguro ¿Te metes en el top 2? Sí, sí ¿Y quién será el top 1? ¿Quién será el top 1? ¿El pibe? No ¿Quién? Falca Yo creo que entre Falcao y yo Entre Falcao y yo Yo estoy de acuerdo Parece que con Falcao somos hermanos Claro, ustedes son con la imaginación Claro Bienvenidos a Esencia, toda la actualidad del fútbol colombiano en un solo lugar En Barranquilla se va a armar la fiesta Diferentes barras de Junior están invitando a celebrar el 6 de agosto a las 11 de la noche al frente del estadio en La Murillo para así darle la bienvenida a los 100 años de la institución Por otro lado, se conoció que Deportivo Cali presentó ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud de admisión a un acuerdo de reestructuración con el fin de recuperarse económicamente y conseguir inversores Todo anda en proceso Y en América de Cali renunció Sammy Stroke Quien era el encargado de manejar las categorías de formación de la institución Hoy fue el primer entrenamiento de Omar Albornoz en Santa Fe Jugará con la camiseta número 80 Lo que ves en pantalla son los precios para asistir al compromiso entre Colombia y Argentina por las eliminatorias en septiembre Pero ya hay polémica Porque en redes sociales están denunciando que las boletas estaban agotadas desde antes de salir al mercado Otra vez el cartel Ya hay noticias de jugadores colombianos en el fútbol extranjero Todo parece indicar que Yacer Asprilla va a continuar su carrera en Francia Más específicamente en el Renés Donde esperan brindarles las oportunidades para seguir su crecimiento En las próximas horas presentaría los exámenes médicos y firmaría contrato Y como te parece este movimiento, muchos esperaban que fuera un club más grande